El día sábado a la madrugada, el personal de esta comisaría que se hallaba de recorrida jurisdiccional acá en la zona de Calle Sanne y Provincia Unida, pudo localizar a dos individuos que se movilizaban en un motovehículo en actitud sospechosa, los cuales al tratar de identificarlos estos emprendieron fuga, tomando hacia calle Nandaria al final, donde abandonaron el motovehículo e intentaron refugiarse en un domicilio de un vecino y fueron aprendidos. Lo mismo serían dos delincuentes conocidos de la zona del barrio Gaucho Rivero, uno de 18 y otro de 30 años, los cuales portaban un revólver Caribe 38. ¿Habrían cometido un hecho en la zona? ¿Se sabe esto? No alcanzaron a cometerlo, pero efectivamente estas personas estaban en búsqueda de realizar un ilícito. Gracias. 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 Gracias.